...de McAllister como riesgosa para el físico del hombre de Independiente y es un tiro indirecto, da la orden Castrilli ¿Qué pasa mono? No podés salir hasta allí, tenés que esperar el silbato Da la orden Castrilli, vamos, aquí está Cerrizuela Todo de nuevo, amarilla para el mono, claro Tiene que esperar el silbato, no se puede adelantar antes del silbato ¿Primer amonestado del partido? Sí Ahí está, Navarro Montoya, muy cerquita de donde pateaba Cerrizuela Aquí está, para Cerrizuela Y nuevamente, tarjeta para Martínez ahora Tarjeta para el Manteca Martínez En la medida que nos respeten la distancia Con este tiro libre vamos a estar hasta la finalización del primer tiempo Tienen que tener cuidado Medero, Basualdo y Vivas Tienen tres, así es De nuevo caña para Cerrizuela, va a insistir el tiburón Aquí Cerrizuela, tapó a Callister, amarilla para Macallister ¿Por qué se adelantó? A Escoto la amonestó, ¿eh? ¿A Escoto o Macallister? Escoto Escoto Está Escoto encima, la pelota da en Macallister, pero pega en Escoto Se tienen que quedar allí, no se pueden mover Aquí va Cerrizuela, Cerrizuela El rebote en la barrera, tapaba al mono Navarro Montoya Después del remate del Gurí Alves Y de nuevo se había adelantado Macall Esta es la última La que vale El remate de Cerrizuela, la pelota se desvía Le queda a Alves Y termina pegando en el uruguayo Martínez Que está